Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kimigashine. Nos hemos quedado después de ciertos acontecimientos que han sucedido, como la ruta rusa, la muerte de el profesor. Ahora no recuerdo el nombre, después cuando lo busqué le voy a acordar porque ahora no recuerdo el nombre. Pero sí recuerdo que terminamos la primera parte del capítulo 1, así que continuamos hacia esta segunda parte del primer capítulo. Y vamos a ver cómo se desarrolló. Si mal no recuerdo, lo último que habíamos hecho era darle ropa nueva a esta chica. Que le habíamos cuidado, que le habíamos vendido, que éramos como sus hermanas. Y bueno, esa mentira digamos que ayudó. Bueno, vamos a ver qué quedamos en esta sección. No recuerdo ahora que había dado, lo voy a revisar porque hace mucho que no juego. En esta sección vemos esta llave, ah, no. La llave ¿no? La llave, encendiendo una encendida. Cadremos a nuestro compañero. Este mocado lo dejamos ahí tranquilo, no me importa. Esta es una gente que bebía si mal no recuerdo Si, los que bebían eran los que no, eso no pasaba no El pase yo, este ya lo conseguimos así con los por atrás No sé si que te lo tiene Bueno esto, se volvimos a la escalera cuando todo esté arrumido Aunque no creo que podamos actuar amistosamente como antes Bueno, arreglas, vamos a ver entonces el cacho de otro sillo de fumar Para que mi mente no esté medio... Encuentra cosas raras, porque no recuerdo Acabo de una sombra ahí Esta bien, eh, bueno no Las luces de nuevo ¿Qué rayos está pasando? Eh... ¿Alguien ahí? Me pones muy nervioso hacer esto sola Creo que voy a regresar por ahora Vuelte y descubrí que la puerta estaba cerrada No se abre, bien cerrado No se abre, bien cerrado Hay unas notas esparcidas en el escritorio ¿Esta nota? ¿Esta nota? El profesor Mishima está aquí, junto con otras personas que no conozco Ah... ¿Alice? ¿Yabusaname? ¿Me llevaré esto? ¿Obtuviste papel roto? ¿Algo más? ¿Algo más? Un granos de peluche Allí era ¿El reloj tirado? Un reloj Sin manecillas Vamos a buscar las notas porque era Que... Me acuerdo Estaba el profesor Mishima, que fue el que murió Y ahora sí me acordaba De nombre porque no me recordaba bien ¿Cómo se llamaba? ¿En la caja? La caja es con tapa sostenida con tornillos ¿Es un agua? Es un agua... Botella tiene agua dentro Se la lleva la botella, ¿ok? ¿Van a hacer el peluche? ¿Un granos de peluche? Me pensé que me pedía la rona esta vez La misma Una vela La puedo usar ¿Esta vela? ¿Una vela? ¿Deberían enseñar esta vela? No. El enseñador ya no tiene aceite. Ok. Un líquido rojo sale de los ojos de los ojos. Ok. No puedo hacer nada. Hay una caja encima del librero. Y parece que esta necesita más manos para cargarla. No. Está solo fuera de mi alcance. ¿Algo que puedo usar para subirme? Creo que sí está. Hay un celular. Tiene sus respectivas puntadas. Pero por el otro están todos en blanco. No es muy adecuado, pero... Me subiré a los libros para poder tomar la caja que está arriba. No. Esto servirá. Hay un número. Hay un reloj de quitar en la parte de atrás del librero. Se detuvo en 2875. Se detuvo en 2875. A la caja encima del olor pasa que necesita tomar una mano para cargarla. No. Miremos adentro. O estuviste dos agujas. Son bastante grandes. Ok. En la esquina de marco están sostenidas con tornillos y clavos. Ok. No. Pero... No podría... Revisar... La zona, ¿no? ¿Aca sirve para algo esto? No. No. Acá no hay nada. No sé si... 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 No sé si lo pruebo. Me siento un poco más por el... Ah, ¿tengo algo para limpiarlo? Sí, tengo. Tengo agua. No puedo limpiarlo con agua. Ok. Ah, estas agujas van acá. Ok. Primero. ¿A dónde debería apuntar las masísimas de las horas? ¿Qué sé yo? Tengo ni idea. No miraba que fuera... No miraba que fuera... No. 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 No puedo salir acá. Para saber que estaban. Eh... Apunto por no saber dónde están aquí y yo. No pasa nada. Ok, sí. Está bien. Tiene que ver la pista. A ver. A ver. Tiene que ver la pista. Se detuvo en 28.75 Entiendo lo que quiere decir algo Totalmente con lo del reloj No sé, no creo que tenga nada caro con el dato Porque está la mitad No tengo nada que me Que me diga acerca de esto, ¿no? Puede que la clave esté En esto, pero A ver, hay que pensar cómo 28.75 28.75 29.75 ¡Suscríbete al canal! 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 no ya lo he visto solo por ti no si se ha repartido no me he o no no si se ha repartido no 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 Acá nada Si se arma tampoco Está difícil, está difícil Porque No se me ocurre, no puedo ir Obvio, si no me dejan cerrar La vida cuando está en la desesperación Necesito La herramienta más es seguro Y no sé si la herramienta justamente la tiene Esta, ¿no? Esta de acá 2 y 8 me marca Acá la imagen me marca 2 y 8 Es casi 28 y 75 No creo que tenga nada que ver con los datos Que tengo Mi corazón 28 y 75 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 No pasa nada Claro, es que justamente tiene una hora 28.75, ¿por qué? Tiene una hora, es que eso es lo que no entiendo Ojo que no estaba muy lejos de lo que yo pensé Entre las 12 y la mediodía son 24 horas 12 28 28 12 Entiendo que el grande vale el 8 Pero el pequeño no se me ocurre 24 12 25 25 28 28 Sería 4 No se No se No se Que pasa a las 12 Otras 12 son 24 1 2 3 4 5 6 7 No se 5 6 7 No se 24 25 26 27 No se No se No se No se 28 25 15 O sea, acá salió el cuarto No, el 45 salió acá 45 Eh... Menos 10 en 55 Acá salió de vuelta para atrás 56, 7 58, 59, 60 61, 62, 63 64, 65 No, no creo que alcance No 75 milagros 65 metros no agarra 75 milagros 5 y cuarto 65, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 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 64 la pared un simple casillero largo abrirlo tengo un pal por sentimiento cálmate Sara la abriré hombre, mirando ayuda ah, que? ah que hago? levantarlo te encuentras bien? está inconsciente que hago? debería correr antes de de que despierte? no puedo no se si es una buena persona, pero dijo ayuda entonces lo llevaré conmigo con dificultad puse el hombre en mi hombro no parece estar vio, pero debo llevarlo con cuidado nos podemos ir? vamos ah Sara pero, pero que? que es eso? se desmayó apenas me vio shows dame una mano no entendido llevemoslo con los demás ese era el plan que? que? que diablos es ese? se desmayó ? yo no se nada no se nada ah es que no se alguien que sepa sobre esta cosa no se si la cafetería ah, nosotros venimos a la cafetería no? estaba la puerta abierta? Ah no, estaba cerrado Ah, atrás de la cafetería no creo que llenaba, no Cuarto secreto Wow, ¿quién es ese chico? Bueno, nadie sabe de ser perigua aquí, ok Sara, eso es ¿Qué demuestra es esto? ¿Es el chico en tu hombro? Ayúdame, por favor, verán Les conté lo que pasó en el cuarto error Relájate, solo está desmayado ¿Quién rayos es ese chico? Tiene un collar ¿Un collar? Ah, está de nuestro lado Vamos a atacarlo No lo vamos a atacar Eso sería bueno, pero Siendo en el momento de policía de la comunidad Me parece sospechoso de que no lo hayamos visto antes Es verdad ¿Estuvo en el cuarto rojo todo este tiempo? Sería difícil descubrir con la situación A menos que se despierte Mientras no podemos hacer Debería estar bien Una vez que se despierte Vamos a interrogarlo Sentí un poco de alivio Y después Mi atención se concentró Inevitablemente en la situación Que teníamos en el cuarto Que Iji No, Iji todavía Sí Estoy igual que siempre No se ha movido ni un centímetro Me duele verrasar también así ¿Acaso quieren investigar? Bueno Sí Es difícil Pero alguien tiene que hacerlo Resulta que no soy profesional Aún esta es la primera vez que Investigo un cuerpo creable antes ¿Es difícil para ti? ¿Después de todo? ¿Eh? ¿Tanto? No Lo tiene un millón de veces peor Perdón Alguien aquí Respeta Vaya ¿A quién tienes que respetar? ¿A que Iji? Tal vez Lo hubo Un mensaje Para que lleguen al cuerpo Por favor Salgan rápido del cuarto Para permitir La recuperación del cuerpo ¿Recuperación del cuerpo? No sean ridículos Ya no No les agregué Profesor a nadie La rebeldia No será tolerada Comenzando la disfunción Al hielo Ese se casó otra vez No Paren Por favor Paren El profesor No está muerto Para nada Al cienso Nao tomó una parte De mi chino Y la puso en la caja Que Ketaro había traído ¿Qué estás haciendo? ¿Me han hecho eso? ¡Guau! Por favor Quítense de mi camino No Por todas las bases Estoy corriendo Espera Miau Gin No Espera Esto no es bueno Sara Joe Vamos a seguir Vamos a seguir Por favor Vamos a poner control También Trata la confianza A donde fue No puede ser ¿Acaso subió las escaleras? Mirate que sí Que Ketaro no está aquí ¿Acaso fue el segundo piso? ¿Qué hacemos? Todos a buscar el segundo piso Claro que no ¿Qué tal si está en el primer piso? Yo buscaré aquí Abajo Ustedes Busquen arriba Por favor KG Entendido Reza rápido Si encuentras algo ¿Acaso subió las escaleras? Este es el segundo piso ¿Eh? Muchas puertas ¿A dónde pudo haber ido? Ok Tenemos cuatro puertas Estamos listos para dejarlo acá Estamos listos para dejarlo acá Y nos veremos en el próximo video Con más misterios de este juego Hasta la próxima